muy buenas de pasteles artesanos otro vídeo más amigos amigas hoy vamos a hacer una receta típica del reino unido chelsea buns y empezamos los siguientes son harina huevos leche azúcar sal mantequilla y levadura vamos para allá a la receta y ponemos la harina ponemos el azúcar y la sal vamos a moverlo un poco para que se quede para que la harina consiguiera un poco y bueno ya me muevo un poco para que la siguiente aparezca es mejor que es el fermento chulo y viene un proyecto y se pone el fermento y esto nos ayudara a dar sabor a la masa y fuerza Después se pondrá los huevos, enchufamos la maquina, y la leche poco a poco se entreguen según la que apita la harina. Ahora vamos a amasar hasta que quede una masa formada, después por último la mantequilla, y al último minuto la levadura. Bueno, ya tenemos una masa formada, pero como le queda, no le queda bastante, no le queda muy bien. No le he dicho los ingredientes, estarán en la caja de descripción. Bueno, como ven, ya ha formado la masa del gluten, y está ya la mantequilla absorbida. Ahora los ingredientes se meten la levadura. Entonces la incorporaremos. Bueno, amigos, ya tenemos una masa que ha hecho. Vamos a poner un poquito de aceite en el bol, para que no se nos pegue. Vamos a poner un poquito de aceite en el bol, y entonces la taparemos con fruta transparente. Y entonces se pondrá el toronto, hasta que doble el volumen. La temperatura siente, que doble el volumen durante, bueno, el torno normalmente durará una horita. Una horita. Hora orillenta. Y entonces, pues, procederemos al segundo caso. Bueno, ya tenemos la masa que ha doblado el volumen, bien. Y entonces aquí tenemos pasas, mantequilla y azúcar. Esto va a ser el relleno, la mantequilla, el azúcar y la masa. Lo retiramos, y ahora vamos a pasar a estirar la masa. Vamos a estirar la masa en tentáculo. ¿Ven? Se va estirando aquí. Un poco a poco. Hasta formar un rectángulo. Esto pareció como lo que son los roles de canelazo. Vamos a estirar toda la masa. Se va a estar a estar atentando aquí. Nos así se va a estar atentando aquí. Pues, ya está, vamos a pintar toda la masa. ¿Verdad, quéden? Un poquito más de toque hacia el pengundaje. Y entonces vamos a pintar de quédales. Y así vamos a pintar de quédales. y y ah 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 no 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 las pasas no 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 entonces, un poquitas pasas, se achafa, que quedas un poquito repartidas y entonces, empieza a enrollar esta parte de aquí, no tenga pasas esta parte de aquí, nos acaba de enrollar, ves como va a quedar, entonces, va bien, así la parte del cierre, va a bajar, entonces, ahora, vamos a ponerlo por aquí esta parte. Un poquito. Este es un poquito, y te da qué se agroja. Este es un poquito. se cierra así con los dedos, se queda bien sellado, entonces se pone así, y bueno, ya lo tenemos, luego puesto, y ahora se va cortando esto, más o menos, 4 deditos, y se pone en el tomote, 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 porque eso después fermentará y subirá, vean como ha quedado, ahora esto tiene que ir dando horno, a fermentar, a temperar todo el ambiente, hasta que tome volumen, Bueno, ya ha doblado el volumen, bien como ha quedado, que chulo queda, y todo va a quedar así como un pan, así como lo que ha sido como un pan, entonces ahora se va a poner a cocer a 180 grados durante 20 a 25 minutos, y entonces pues va a quedar chulísimo, está buenísimo, entonces de relleno vamos a hacer la misma receta, con más variedades, porque este pan es muy, muy bueno, ahora bueno, lo vamos a poner a cocer, bueno amigos, ya lo tenemos cosido, ahora lo acabamos a hacer, pizarlo con pillo, vamos a quitarlo con pillo, miren que tierna, esta esto, chersiagun, miren que bonita que tiene esto, si ya es, vamos a quitarlo con pillo, y luego corregamos un poco, que quede bien bonito, ahora para allá, bueno, lo hemos rebozado, con el poco, un poco correllado, le busquemos un poco de crocantino, ahora un poco de crocantino especial, y bueno, bueno amigos, aquí tenemos el resultado final, chersiagun, entonces, esto después, se va cortando, cada uno su bollito, y entonces se come, se va comiendo, aquí sería uno, dos, tres, cuatro, cinco cebollitos, entonces, esto en la región, en la tierra, ahí no se corta, se va comiendo, un poco de café, cebollitos, bueno, amigos, bueno amigos y amigas de youtube, deseo de todo el corazón, que os haya gustado el vídeo, suscríbanse, dale like, comenten, y sobre todo, compartan, y ánimo, hacedlo en casa, que queda buenísimo, hasta la próxima vez, amigos. ¡Suscríbete al canal!